Música Margarito Ramírez Jiménez, servidor Secretario del Comité de la Cruzada contra el Hambre en la Colonia Las Palmeras, mejor dicho La participación del Comité es gestionar obras para la colonia porque más de la mitad de la colonia está sin servicios básicos entonces el interés de nosotros es más que nada dotar de servicios a la colonia Las Palmeras claro obviamente con el apoyo de las autoridades municipales en este caso del presidente municipal Edith Tavares y una participación muy importante del secretario particular el licenciado Guillermo Ortega definitivamente sí nos ha sorprendido porque nosotros teníamos la verdad a veces uno hasta que no conoce a las personas no puede llevarse una buena impresión y estamos completamente pues imagínense sorprendidos de la reacción nosotros hicimos una gestión y se nos atendió pero inmediatamente entonces cosa que en administraciones pasadas y no por hablar de nadie pero era muy difícil, era muy difícil mucho burocratismo y ahora pues a mí me sorprende y por eso es que digo bueno, si nos están echando la mano pues vamos a echarles junto a la min un poquito y pues obviamente hablaron con el licenciado Pino y el director de Capasma y también amablemente se ha aportado a la altura hasta ahorita en lo que estamos empezando tenemos muy poco de haber empezado, tiene un mes y medio aproximadamente y mire la reacción como está aproximadamente 28 años 28 años y mire, estamos todavía muy atrás hasta ahorita que se les hizo si, se nos hizo justicia en la segunda parte de la colonia de las palmeras por si hay un atraso muy largo, imagínense 28 años y sufrir todas estas inclinaciones yo creo que a lo mejor lo que nos motivó a exigir fue lo que nos acaba de pasar con la tormenta esta tremenda que deshizo, se llevó terrenos, se llevó casas y nos dimos a la tarea y mire que si nos ha funcionado gracias, le digo, gracias a la administración del señor presidente de Tabárez y al secretario que participa y en esta ocasión vuelvo a repetir del director de Capasma el licenciado Pino pero en lo poquito que se comentó con el licenciado Memo Guillermo Ortega él dice que se va a hacer un parque entonces digo, pues imagínense, me quedó nosotros nunca lo logramos obtener se hicieron gestiones y peticiones y no y aún así yo participando en parte del ayuntamiento como empleado, pero no y ahora fíjese, sin serlo se han dado las cosas y que bueno pues para todos los habitantes de las colonias de las palmeras y para las personalidades que se encuentran elaborando administrando este ayuntamiento pues nada, pues solamente agradecerles a estas gentes tan importantes que en realidad, le digo, las palabras creo que faltan o sobran este, faltan como le hiciera palabras para darles agradecimiento y eso sería muy poco porque imagínense una reacción tan rápida cuando se llevan años bueno, yo le digo 28 años y esto no avanzaba y ahorita nomás en aproximadamente un mes una respuesta positiva y aquí están los hechos bueno, ahí ya estamos trabajando definitivamente bueno pues si le digo que las palabras salen sabrando esto es no hay palabras como que expresarse no hay palabras salen sabrón 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 Gracias por ver el video.